Desde este lunes 21 de agosto iniciaron las matrículas en las instituciones educativas que comprenden los primeros años de educación básica. Por los diferentes niveles, lo estamos haciendo ahorita por inicial, primero y así vamos escalando. En algunas escuelas fiscales los padres de familia deben llenar un largo formulario en el que se toman varios datos. Según ellos, es un proceso tedioso ya que les lleva cierto tiempo. Sí, nos están dando una ficha para llenar, para actualizar los datos y entonces eso estoy llenando ahorita. Después de llenar eso me dijo que vaya para matricular. Por otro lado, en los planteles fiscomisionales los maestros se encargan de llenar la ficha socioeconómica de los padres evitando de esta manera la aglomeración. Sí, son los 200 de cada uno de los paralelos, son las que nos están ayudando. ¿Ustedes no tienen que llenar ninguna fecha? No, ellos nos están solicitando los datos y nosotros les estamos brindando la información para que puedan llenar las fichas. Las matrículas en las escuelas serán hasta el 31 de agosto. Los requisitos son actualizar los datos, fotos tamaño carnet y la firma de la carta de compromiso entre los representantes y los docentes. Si se trata de cambio de escuela, los trámites son distintos. ALI TV, la Televisión Pública de Napo.